El día de hoy presentamos la videoconferencia Técnicas de Fabricación Microelectrónica teniendo como expositora María Armas Alvarado. Doctora en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Sao Paulo, Brasil y profesional de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INITELU. Investigadora en Renacid con publicaciones en congresos y revistas y visadas y cuenta con la experiencia en producción y caracterización de materiales, así como la fabricación y caracterización de dispositivos ópticos. Recuerda que para acceder a las videoconferencias debes inscribirte previamente. Para más información te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!